Contribuyentes que durante este inicio de año han acudido a las recaudadoras del municipio de Guadalajara para realizar el pago del impuesto predial han detectado un ligero incremento en el cobro de este impuesto. De acuerdo al aprobado en sesión extraordinaria del mes de agosto de 2019, el municipio aprobó un incremento de entre el 5 y el 7% en el cobro del impuesto predial. Entrevistados por Meganoticias señalaron que existe una diferencia a comparación del año pasado de entre 50 y 100 pesos más a pagar comparándolo con el 2019. Bueno, sí hay un incremento más o menos aquí, aumentó ya viendo bien unos 50 pesos, pues realmente no he visto ningún progreso en mi vivienda, pero no, 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 nada. Creo que es injustificable si no hay ningún cambio, entonces creo que se deberían tomar acciones debido a este incremento del pago predial. El año pasado pagué, fueron 1.204 y este año fueron 1.254. Fue un incremento de 1.600 a 1.780 más o menos, 100 y algo. Sí, es que lo que se acumula con lo del panteón, que también fue un incremento como más de 100 pesos y este entonces pega, pega como poco a poco en todo. No, hay fallas, sigue habiendo fallas, sigue las luminarias, hay parte donde está oscuro, está oscuro y se pasa más tiempo oscuro que con luz. Señalan que cualquier aumento siempre impacta en el bolsillo, ya que no está justificado el incremento al considerar que muchos de los servicios son inexistentes. Como 300 pesos más caro, imagínate, sería la comida de tres días, ¿no? Tres días de carne, no está justificado, porque en realidad, ¿por qué tenemos que pagar un predial si mi casa no me la enjarran y me la resanan? ¿Por qué pagas lo de los vehículos si no te los arreglan? ¿Son impuestos que no se deben de valer en México? Fue una pequeña baja, no fue gran cosa. Lo más bien que los primeros días del mes, 2.564. El año pasado pagué 2.580, poquito. Bueno, para mí es bueno porque ya me queda todo el mes libre para otras actividades. Cabe destacar que el Ayuntamiento Tapatío contempla recaudar un aproximado de 1.486 millones de pesos por este concepto. Durante el mes de enero, Guadalajara ofrece un descuento del 10% por pronto pago y 50% para pensionados. Robert Hurtado, Meganoticias.